Aquí estamos poniendo el malvete del carro de Michelle Entonces desprende aquí Para que no haya inconveniente Al pasito, fíjense como lo desprendemos Para que no se despegue, miren, lo despegamos así Y con delicadez y disimulo entramos aquí Y lo pegamos ahí Y ya está pegado ¿Y cuál de los cuatro? Porque yo tengo malvete por un tubo y si está llave Bueno, ese de arriba, los otros no se ven mucho Porque tiene salto, el último Tengo que quitar estos Tengo que quitar estos